El Consejo Laboral para el Avanza del Trabajador Latinoamericano les recuerda que en estas elecciones usted tiene el poder de decidir el futuro de nuestras comunidades y el medio ambiente, de defender trabajos con sueldos dignos y una economía que funcione para todos, de elegir representantes que dejen de jugar a la política con la reforma migratoria y la educación de nuestra juventud. Tú tienes el poder. Vota este 8 de noviembre. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba LCLAA. Pagado por el Consejo Laboral para el Avanza del Trabajador Latinoamericano. Gracias por ver el video.